HMTV presenta Boletín de noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión internacional por cable En Santiago ultiman a tiros al hijo de la directora regional de salud Austria de la Rosa Y las autoridades en Salcedo fijan su posición de no más desórdenes Salcedo está cansado de la violencia de los grupos que patrocinan desórdenes incluyendo partidos políticos Esto al parecer y acorde a informaciones Ha generado un acuerdo de fuertes sectores que por ninguna circunstancia tolerarán el desorden En lo adelante todo aquel que cometa un ilícito será perseguido Apresado y sometido a acción de la justicia Nosotros damos garantías tanto la policía nacional como el ministerio público Que en Salcedo habrá paz, habrá orden La policía va a seguir haciendo su trabajo Y nosotros poniendo de nuestra parte estaremos ayudando un poco en esos casos Ellos sabrán procesar las personas de aquí en adelante Salcedo tiene la esperanza de poder vivir en paz De que si se proteste pero de una manera consciente y pacífica Y aunque tantos nombramientos no han resuelto el problema Después de la muerte de Darío Camilo Muchos dicen ser dirigentes En el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!